¿Te acuerdas lo que viene? Ok, ¿qué es eso? ¡Amiguitos! ¿Qué es eso, Abraham? Vamos a abrir. Vamos a abrir para ver la sorpresa. ¿Por qué es una sorpresa? ¿Qué compraste? A ver. ¿No lo sabes? ¡Wow! ¿Y Abraham? ¡Ah, Abraham está por allá! ¿Qué es? ¿Qué es eso, Abraham? ¡Un reloj! ¡Wow! ¡Qué cool! Amiguitos, hoy le traemos un video porque Abraham le quiere mostrar una sorpresa que acaba de comprar. ¡Esto no tiene! Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muéstramelo! ¿Qué es eso? ¡Venum! Es Venum y es Spiderman. ¿Pero por qué será eso? Abraham lo va a romper. ¡Rómpelo con toda tu fuerza! ¿Qué es eso, Abraham? ¡Qué es eso! Vamos a ver qué hace. Oye, son huecos. ¿Qué? ¿Qué? Un hueco muy gigante. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Qué es eso que están boca abajo? ¿Qué están? ¿Qué les pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es, Abraham? Así no abran. Así abre. Claro que abre. ¿Qué están atrapados? Ayúdenme, ayúdenme. ¡Guau! Vamos a sacar ya. Vamos a sacar. Tres. Tres, mira, aquí está uno. Oye, se siente pegajoso aquí. Tres, mira, mira, mira. ¿Qué? Claro, claro. ¡Máralo! ¡Mira! ¡No, no! No entiendes, amiga. Devolución. Miremos que no hagas un cambio porque entonces le da mala calidad. Tres, 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 tres Gracias por ver el video.